¿Curar a Zoe o curar a mía? Buah, chaval. Buah, chaval. Uy, buah, que se cae todo. ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Pero claro, mía es mi mujer. He venido aquí a por ella. ¿Vale? Pero me cortó una mano. ¿Vale? Y Zoe me ha estado ayudando todo el rato. Pero claro, si curo a Zoe... No curo a mía. Y mía es mi mujer. ¿Y qué pasa con mía y la niña? Porque la niña vino con mía. ¿Qué voy a elegir, tío? ¿Qué voy a elegir, tío? ¿Qué voy a elegir, tío? Que elijo... Voy a curar a mía. Está bien. Fui tonta pensando que escaparía. Pero Zoe... ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! Vente. Seguro que alguien puede ayudar. Esta es mi casa. Al parecer, debo quedarme. Enviaré ayuda. No te molestes. No habrá nadie a quien ayudar. Yo creo que es lo correcto, ¿eh? Yo creo que he hecho lo correcto. Aunque me debes un montón de explicaciones, mía. Muchísimas. Muchísimas. Solo por eso, ¿eh? Solo porque me expliques todo lo que ha pasado. Estás al final. Sí, gracias, pero... Hostias Ok Madre mía ¿Ese es el barco? ¿Cómo ha llegado aquí? ¿Qué barco? ¿Ese es el barco? ¿Qué pasa con ese barco? ¿Estás bien? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mamá Por aquí ¿Qué dices? Mamá, por aquí Mamá, por aquí Ahora soy mía Ahora soy mía ¿Cómo? ¿Ethan? ¿Ethan? ¿No está? ¡Guau, chaval! Tengo que ver el desenlace Tengo que ver el desenlace Vamos Esto es un barco Pero es que no sé qué coño hacer ¡Ethan! 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 ¿Y este barco por qué? ¿Este barco por qué? Oscuridad, ¿no? Aquí va a haber muchos bichos, aquí va a haber mucha mandanga Esto está cerrado Esto es una visión ¿Qué ha sido eso, tío? ¿Y qué hostias me voy a encontrar por aquí? Madre mía ¿Qué es esto, tío? ¿Son personas? ¿Son personas? Madre mía? ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡No! No hay nada. Nos ha matado a todos. No entiendo, no estoy entendiendo mucho. Mucho ruidito. A ver, a ver. ¿Qué es esto, tío? ¿Por dónde voy? No es mi hija. No es mi hija. No es mi hija. Debe haber estado escondiéndose de algo. Y no es mi hija. O sea, esto tiene que ver con la niña. Registro tripulación. Capitán. Edgar Lille. Ingeniero jefe. Primero oficial Giovanni. Segundo oficial Clark. Mecánico Duane. Técnico de comunicaciones Jim. Médico Gerard. Esto algo tiene que ver con la niña. Está dentro de mí. Está dentro de todos. Está dentro de mí. Está dentro de todos. Demonio, tío. Tu satán. Satán. Metaners. Select. Asi. Metaner. Annabell. Martin yeah 97. ¿Qué pasa con este barco, tío? Ella no es mi hija La niña No acuerdo ¡Hostia, qué mal rollo! La niña ha hecho todo esto ¿Qué es la niña? ¿Qué es la niña? Esa es la gran pregunta ¿Qué es la niña? Para que pueda provocar todo esto ¿Qué es la niña? ¿Por qué me dice? ¿Te acuerdas? Es que no sé O sea, mía Mía estaba haciendo muchas cosas Y no se ha enterado Ni de la mitad de lo que ha hecho Claramente Dijiste que seríamos una familia ¿Qué estás diciendo? ¡Lo dijiste! ¡Espera! Seríamos una familia ¡Estoy harta de esperar! ¡Hostias! ¡Mira de luz, eh! Botella extraña No la puedo usar Ahí va un fusible ¡Es que se ve el bicho! Cierra 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 Hierbas ¿Qué quiero hierbas? Bueno, voy a coger hierbas Me tendré que curar En algún momento Ni tengo armas Ni tengo nada ¡Uy, la niña! ¡Uy, la niña! ¡Uy, la niña! ¡Uy, la niña! ¿Qué pasa aquí? Vamos por aquí, cogiendo ¡Ya! Me he rodeado ¿Por dónde voy? ¡No puedo abrir! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! Cuidado químico, vale ¿Con qué me defiendo? Botella que estaba en tu bolsillo cuando despertaste En el hogar de los Baker, parece importante Una botella, eh ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Vámonos! ¿Qué es esto? Guía de crucero por el río Amazonas Amazonas Si salgo por aquí va a estar Esto no lo puedo romper Es que no tengo nada, tío No tengo nada de armas Un triste cuchillo Nada No, el bicho, tío No, el bicho Así que estimulantes Es demasiado tarde para nosotros Pero al menos puedo decirle al mundo Lo que ha pasado aquí Ayer estaba de turno de noche Así que eché una siesta en la litera al mediodía Estaba medio dormido y escuché a un niño o era una niña riéndose O quizás me lo imaginé todo Me levanté a las siete y media porque había jaleo en el pasillo Uno de los ingenieros, Drew, entró Dijo que abajo estaba pasando algo que pensaba que era un motín, estaba pálido Me dijo que iba a bajar a ver qué pasaba, pero nunca volvió Debían ser las ocho menos diez cuando escuché el grito Fui a la lavandería a ver qué era y vi como una especie de criatura de color oscuro Como una especie de color oscuro Todo lo que sé Giovanni Finetti ¿Quién era Giovanni? Creo que era un médico Este se ha quedado aquí, ¿no? Sí A ver Mierda No She's not going to light ¿Qué hay aquí? Pistola Vale Pistolita Pistolita de mierda Con dos balas Ojo, eh Ojo Mierda No puedo pasar Mierda Uff Es que me dejó las puertas abiertas Uy, munición de ametralladora No hay nada Vale Fusible general Vale Y esto Mierda ¿Dónde lo tenía que poner, tío? ¿Dónde lo tenía que poner, tío? ¿Dónde lo tenía que poner, tío? Me he quedado atrapado Mierda, tío Me he quedado atrapado Está aquí Está aquí Fusible, eh ¡Personlo! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! Cierra, cierra, cierra Cierra Cierra, no puedo cerrar Planta 2 Está cerrado por el otro lado Planta 3 No, 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 no No, no, no No, no No, no, no No, no No hay nada Planta 4 Planta 3 y planta 4 La niña ¿Qué está ahí la niña? Necesito recordar Pero es que no me quiero acercar Que estás tú ahí Eres un bicho Ay, si me acerco ¿Qué pasará? Mírala, mírala Mírala Uy Me he dado un cable ¿Qué te cagas, tío? Cinta de video No me mires, tío No me mires, que no me mires Test del sujeto E001 Mia Winters Alan Estás empeorando Alan, piensa, Alan Infectado en el ataque ¿Infectado? Ya no me quedan fuerzas Me lo merezco Fue culpa mía que saliera Sí, es culpa tuya Pero no por ello voy a dejarte morir Que saliera a quién A ti no te atacó Es parte del protocolo implantado No me puedo creer que esté pasando Tom Tiene Sus muestras de tejido Encuéntrala Y arregla esto Vale, Evi ¿Dónde estás? Es parte del protocolo Tiene muestras de tejido Evi Evi es la niña ¿Y este quién es? Vale, no entiendo nada Hostia, lo que tengo Una ametralladora Hostia Si tengo ametralladora, tío Esto ¿Qué pasa aquí? División de operaciones especiales Director Alan Droney El gachupino Y cuidadora mía Winters Recientes informes Apuntan a que corremos el riesgo De que nuestro rival Intente robarnos a Evelyn Si permanece En su localización actual Sus órdenes son Por lo tanto Transferir a Evelyn A nuestra sede centroamericana Para ponerla a salvo De nuevo aviso Durante el transporte Asegúrese de seguir Con los siguientes protocolos Hostias ¿Qué es que mía? Entonces mía es una Una agente de operaciones especiales O algo así Cuidadora mía Winters Y Evelyn Transferir a Evelyn Corremos el riesgo De que nuestro rival Interrogarnos a Evelyn Sede en Centroamérica Y Evelyn pues Evelyn Hostias ¿Qué es Evelyn? ¿Será como un arma biológica O algo así? Pero es una niña Háganse pasar Por los padres De Evelyn En todo momento Para evitar sospechas Gestionen continuamente Las constantes vitales De Evelyn Usando el Códice Genoma Que les proporcionaremos Si la misión Peligra Y no hay modo De mantenerla Bajo control Eliminen a Evelyn Gua chaval ¿En qué tinglau Te has metido Mía ¿En qué tinglau Te has metido? Nos tenemos que hacer Pasar por sus padres ¿Y por qué? Y estoy en el barco Esto es el barco Está cerca Está cerca ¿Qué tinglau Es este mía? ¿Qué tinglau Es este? Sí Es que no voy a coger nada De esto ¿Esto qué es? Me ha alejado mucho Me ha alejado muchísimo Y yo llevo una botella De agua Y me ha dado Y me ha dado Y me ha dado Ah, las muestras de tejido Están en la botella Las muestras de tejido Están en la botella ¿Qué es esto, tío? ¿Esto es Evelyn? Está vomitando ¿Esto es Evelyn? No me jodas Joder, debo reiniciar ¿Cómo va? Está vomitando Mucho más de lo que es Su masa corporal Genial Vamos a ver a muchos De sus amigos Y esto continúa Vale Tenemos que encontrarla Y rápido Esto se nos va de las manos Estoy de acuerdo Entonces esto Que está vomitando ¿Qué es? Buah, chaval Hostia mía ¿Dónde te metes? Hostia mía ¿Dónde te metes? Vamos a encontrar a Evelyn ¿Dónde la encuentro, tío? Venga, ahí dos metros Me estoy alejando Buah Trepar Esto es lo de antes, ¿no? Sí Treinta y seis Me estoy alejando Treinta y seis Treinta y ocho Veintisiete Aquí está el Este, el ala Ay, mírala Sotando dos Sotando dos Sotando dos Sotando dos Sotando dos Hostias Si Si Sotando dos Ay Юtos Más No, si No, si No, si No, si Nos Veintisiete ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Buah! Pocas balas, ¿eh? Y las bombas estas no sé cómo se utilizan ¡Ay, está la niña! Planta 3 Planta 3 ¡Buah, chaval! ¡Qué final, eh! Más inesperado, tío Se ha activado el cierre de seguridad de emergencia ¡Prepá! ¡Prepá! ¿Para dónde voy? No sé por dónde es Corrosivo Más bombas Pero es que no las sé utilizar ¿Sabes? No las sé utilizar Vamos a utilizar Las putas bombas, tío Cerrado por el otro lado Hostia, cago un día No había aquí ¿Para más bombas? Es que tengo ya un montón ¿Y esto qué? ¿Y esto qué, tío? Mierda No utilizo las putas bombas ¿Cómo será? ¡Pego! Ahí no puedo entrar Creo que no puedo entrar por ahí Prepar Hostia, qué locura, ¿no? Macho Vale Planta 3 Planta 3 ¿Qué edad dónde estaba antes? ¿La niña? ¿Este quién es? ¿Qué? ¿Este quién es? ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Y Eddie? Ah, este es el... Está fuera de contraparte Sin el tratamiento se está deteriorando Ah, 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 ah Tratamiento Bueno, morir no va a ser tan malo No digas eso Confía en ti Ese malo Ese mal dicho Evi, no, Evi No quería decir eso Evi La hemos mal dicho Te debes luchar contra ella Es la niña La que nos convierte en esto Que está aquí Estoy infectada Un poco sí Por eso me ha convertido Por eso me convirtió ¿Qué es esto? Así es como me convirtió Ahí va Y este es el vídeo Que le mando a Ethan Este es el vídeo Que le mando a Ethan Ethan Tenía su razón Te mentí No debería Pero Solo te pido que si Encuentras esto No te metas Olvida que me has conocido Que sigas feliz Gracias macho Cuantas preguntas Tío Cómo llegó No llegó Mía A encontrar a la niña ¿Vale? Y cómo llegó A la casa de los Vakers Ya se ha cao Se ha liado Ya se ha liado Se ha cabreado demasiado Se ha cabreado demasiado Tío ¿Qué es eso? Ya había algo ¿Eh? ¡Hostia puta! ¡Wow! Estaremos juntas para siempre Estaremos juntas para siempre ¡Uf! ¿Pero y esto? ¿Y ahora qué ha pasado? Hostias. Se ha cabreado, ¿eh? Se ha cabreado. Busca a Ethan. ¿Y cómo encuentro a Ethan ahora, tío? Me pone bajar. ¿Bajar o subir? Me pone la cuarta. No puedo. Un bicho. Y dos balas. La incógnita es... ¿Cómo ha llegado Mía a todo el tema este de Evelyn? Tío. Ella era mi mujer hace tres años, ¿sabes? Estos tres años, ¿qué coño ha pasado? Vale, es... La cuidadora. Era la cuidadora. Era la cuidadora. Claro, estaba siendo de niñera. Estaba siendo de niñera. ¿Y por qué y para quién? Bien. No se supone que... Uf. Uf. Vale. El ascensor... Ascensor para la cuarta planta. Por aquí hay corrosivos, ¿eh? El ordenador, creo que está roto. No puedo abrirla. Ahí tengo munición. Voy hoy por el ascensor. Voy para arriba. Este es el tramo final, ¿eh? Se está haciendo largo, tío. Un poquito. Esta grabación se está haciendo largo. No puedo ganar. Bajo por aquí. ¿Dónde estoy? Quizá aún funcione. A ver. Cambiar de cámara. En el sótano 2. En el sótano 2. Estos. Ni Belle Inferior. ¡Aaah! ¡Lentiosa! ¡Evely! ¡Guatrio! Las putas alucinaciones ¿Dónde está? Sótano 2 Hostias, que susto, eh Tengo esa puerta y la de detrás Y por aquí es por donde he venido Sí Camarato del Capitán Mira, la ametralladora Tengo que abrirlo Llave de cruceta Mapa del barco Consiguió la ametralladora Nivel inferior con Izar Sí, pero... La de cruceta, ¿no? ¿Y la bomba? A juego Por aquí Otra bomba Aquí es por donde no podía pasar Solo tengo que ir por el ascensor Falta un cable Luis, el cable está completamente chamuscado Teníamos otro repuesto, he tenido que usarlo Para arreglar el problema de enfermería en la tercera planta Voy a tener que preguntarle al doctor Tarrelo Me reclaman en la sala de máquinas 3, número 2 Y no puedo bajar hasta ahí hasta que arreglemos esto O sea, enfermería Enfermería ¿Dónde estás? Enfermería de planta 3 Vale, y yo ahora estoy En planta 2 Enfermería de la planta 3 ¡Ahh! ¡Ahh! Puta A B B Más bombás, más bombás vale, ganzúa con la ganzúa sí que podré abrir vale, ascensor que poco corres ese no tiene brazo vale, un corrosivo en el baúl no tendré nada a ver, algo que íbamos usar corrosivo conseguir ametralladora reparar el ascensor tengo que hacer un montón de cosas tengo que hacer un montón de cosas a ver la llave de la taquilla al capitán usar corrosivo para abrir la puerta vale, corrosivo lo tengo ahora me tengo que centrar que ya no sé ni dónde estoy el ascensor lo tengo que arreglar será esta mira la sombra mira la sombra ese no tiene vale voy a esperar aquí porque ese no tiene brazos le voy a hacer un quiebro tal que así corrosivo vamos, vamos, vamos que se acerca que rápido que tengo aquí más bombas más bombas ahí nada eso no se escogió ah, ahora ah, vale pues bueno voy a voy a hacerme este vale bomba y la llave de la taquilla de vale para la ametralladora ¿sí? eh sí, sí, sí sí, sí sí, sí vale tengo que salir de aquí tengo que subir ¿dónde está? no me acuerdo camarote el capitán en la 4 vale bien pero espera primero encuentra el fusible y repara un cable de alimentación de enfermería de piso 3 de enfermería vale enfermería ducha de enfermería estoy en el piso 2 vale adiós me agacho me agacho me agacho vamos a arriba al piso 3 piso 3 bien piso 3 ¿por dónde tengo que dar la vuelta? tengo que ir a la enfermería aquí habrá algo vale 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 esto era el cuarto de donde estaba la niña cuando vamos por aquí ahí ahí se oyen bichos ooooh 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 oeeh mira jaja es que no voy a perder mi tiempo no me pillara Ah, bueno, que tengo una ganzúa Tengo una ganzúa Para abrir esto Moneda No me jodas Y no tengo corrosivos No me quedan corrosivos Eh, ¿puedo fabricar corrosivos? No Vale, tengo que ir a la enfermería Tendría que ir por ahí Tendría que ir por ahí Y no tengo corrosivos Por aquí no puedo hacer nada más Voy a... Encuentra el fusible El fusible ya lo había cogido Vale, vale, vale El fusible donde estaba El fusible donde estabas ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas fusible? ¿Dónde está el fusible? ¿Dónde está el fusible? Fusible, espera Tengo que pensar Tengo que pensar Tengo que pensar Tengo que pensar ¿Fusible dónde estaba? Creo que estaba en la planta 1 Tengo que bajar a la planta 1 Tengo que bajar a la planta 1 Tengo que bajar a la planta 1 16 años tras la pesadilla De Raccoon City Los supervivientes siguen Sufriendo En silencio En silencio Tengo que bajar al piso 2 O sea, al piso 1 Más bombas Vale Piso 1 Por el fusible Ay, es lo que me hace Mierda, tío Lo que me hace entrar Por aquí a las escaleras No puedo quitar El fusible de ahí Vamos a ver Vale Voy a dar toda la vuelta Otra vez Sí Y aquí Aquí ya he subido Todo ¿En qué coño está posible, tío? Piso 3 Vamos a ver Piso 3 Piso 3 ¿Esto va bien? Sí Vale Piso 3 Tengo que encontrar Un fusible Vale Aquí está Nada Necesito nada Los fusibles ¿Dónde encuentro los fusibles? ¿Esto qué es? Se lo han llevado todo El virus Es como un virus Es como un virus Vale Tiene un virus Vale No puedo pasar por aquí No tengo fluido químico, tío Volvemos a planta 4 A coger La ametralladora Y confiemos Y confiemos Con que pueda encontrar algo más Los fusibles de aquí No se pueden coger Al camarote Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Ya, tío Joder, qué puto susto Camarote Aquí cojo Aquí abro Tengo la llave Ametralladora Ametralladora Chaval Vale Usa corrosivo Tengo que encontrar Donde encuentro Un corrosivo Vale Donde encuentro Un Maldito Corrosivo Bajar Bajar Ah, y luego puedo trepar Pues entonces sí Cojo el fusible De aquí Me voy Imposible Este Vale Lo tengo Ahora tengo que trepar No tengo corrosivos Vale Ahora me tengo que ir Puedo trepar al ascensor Ahí Trepar 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 Vale 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 Sigo No Sigo no Fusible Fusible Donde lo tenía que poner Vale Aquí Tengo el fusible Necesito ir a la enfermería Y sin Y sin fluido químico O fluido corrosivo No voy a poder entrar En esa puerta A ver Donde encuentro Tengo que encontrar Algo Munición Y aquí no hay Fluidos químicos Tío No me jodas O sea Fluidos químicos Joder Corrosivos Necesito encontrar Corrosivos Pólvora Uy ¿Y eso? No se abre No se abre Ya Pero necesito ¿Cómo lo abro? Vale Vale Esto va conectado Por los cuadros Vale ¿Qué me dices? ¿Dónde hay alguna locura? Tengo que poner los cuadros rectos En su posición Vale Este no lo puedo mover ¿Es esta? Vale Este tiene que ser así Vale Este tiene que ser Así Ahí está Corrosivos Bien Corrosivos Bien Vale Vamos a centrarnos ¿Vale? Planta 3 Tengo que ir Vamos Planta 3 Vamos por aquí Y aquí Tengo que poner Corrosivo Vamos Esto no se abre No se abre Enfermería Tengo que dar mucha vuelta Vale Duchas Uy Algún bicho me va a salir Y enfermería Tengo fluidos Me los llevo No hay nada No hay nada Vale Más corrosivo Bien Cables Tío ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Puto gordo Me llevo este cable ¿Nos damos vida? Vale Tengo el cable Más bombas No puedo Ahora pongo esto Pongo esto Cable Cable ¿Dónde estás? Cable Vale Bien Sotano 2 Sotano 2 Aporizan Sotano 2 Te espera La ¿Qué es eso? No ¡Upo! uuuh 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 quéigo quéigo Mierda Mierda Más bombas Y no se ni usarlas Esto es música Esto es música épica Esto es música épica De vamos a... Ethan ha venido a salvarnos, vale Ethan ha venido a sacarnos De la cabaña, nos ha dado el suero Ahora le tenemos que devolver O sea, la tenemos que devolver No tenemos que devolver el fal Un mogollón de bombas, tío Un mogollón de bombas de estas Que no se usan Bien Munición Bien, ahora nos vamos a enfrentar Contra todas las hordas infernales De esta maldita niña Que no es nuestra hija ¿Vale? Que quede muy claro, Evelyn No somos familia No soy tu madre Ni nada ¿Vale? Morirás Morirás ¿Te ha quedado claro? No vengo aquí En son de paz No vengo en son de paz Vengo a salvar A Ethan ¿Vale? Que os quede claro Balas ¿Dónde van a faltar? Ah, la moneda ¿Para qué lleva de una moneda, tío? Ahora voy a tope Mierda Ahí estás ¿Puedo disparar? Adiós Corrosivo Más bombas Voy a tope de bombas 15 bombas Voy a reventar el barco Vamos Estoy aquí Necesito que hagas algo por mí Necesito que hagas algo por mí Ethan Le despierta, tío ¿Qué dices, tío? Ni tampoco, Zoe Esa niña, Evelyn Lo hizo ella ¿Qué demonioses? No has visto lo que me has hecho ¿Qué os ha hecho? Explícamelo, venga Nos afectó con su regalo Así lo llama ella La encontré Cerca de un contenedor En el pantano Todo cambió tras eso ¿Así que te infecta Y después te controla? No 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 exactamente Ella te Se adentra en tu cabeza Y tu alma y No puedes luchar Estás conectado a ella y no Puedes resistir la sed de La sangre Oh, ya Ya no eres la misma persona Igual que mía Así que mía me envió el mensaje por Evelyn Mira La niña lo que quiere es una familia Ella es la clave En quienes Encuéntrala Y deténla Salgo a mi familia Por favor Pero encima te voy a tener que salvar a ti Y a toda tu familia Después de lo que me habéis hecho No me jodas Aléjate de él ¿Por qué? No te quiere Puedo hacer que te quiera No No le hagas daño Tonta, te lo he dicho No voy a dañarlo Ni te o qué vas ¿O qué? No eres mi mamá ¿Recuerdas? ¿Qué pasa aquí? Mía Mía, cómo Vaya Pues está ahí O sea, salvo a Mía, tío Salvo a Mía Y sigue siendo una bicharraca Mira que tengo que hacer Derrota a Evelyn Vale, niña del demonio ¿Dónde coño estás? Niña del demonio Esa niña es el mismo demonio Es culpa tuya Culpa mía ¿Por qué? Si yo no he hecho nada Quiero pasar Estamos fuera Hostias ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Los pantanos Joder Como un pez en el pantano Helicópteros 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 Hostias Una fábrica Aquí hay gente Mira los peces, tío Mira los peces Están todos flotando Vale Vamos Venga Vale Una mochila Vale Puedo llevar más objetos Vale No llevo Un montón de cosas Munición 8 de febrero 1892 Ha habido un derrumbe La mina Patterson Tuan y Bajor Han muerto Y Huxley Nunca volverá a caminar El viejo Stan Estaba bien El suelo Allí muy inestable 19 de febrero Cuando ya va a mandar refuerzos Quieren que trabajemos Doble turno Me muero de ganas Por volver a mi país ¿Esto ves? Mina de sal El helicóptero Parece ser Sí Nos están observando Desde este helicóptero No sabemos Alfa 1 Aquí Bravo 1 ¿Me reciben? Aquí Alfa 1 Informe ¿Qué han encontrado? Tras registrar La residencia De los Baker No hay supervivientes Repito No hay supervivientes Pero hay indicios De lucha Evelyn Negativo Pero tenemos Mensajes cifrados Del hijo de los Baker Lucas Para alguien no identificado Probablemente Puedan imaginárselo Lo que faltaba Sabemos que se encuentra En las minas abandonadas Al sur Voy a echar un plazo Me están buscando Recibido Nos veremos en esas coordenadas Me están buscando En contacto con Evelyn Las órdenes son disparar a matar Repito Disparar a matar O sea Están buscando a Evelyn Y me están buscando a mí Lanzagranadacas Vale, no tengo munición Una munición Has obtenido cosas de Mía Has obtenido las cosas de Mía He obtenido las cosas de Mía Pero de Mía solo tenía Me va a pasar Me va a pasar Esta munición Vale, vale, vale Sí, sí que tengo cosas así La ametralladora Vale No va a poder llevar todo esto Tío Un montón de cosas Munición de pistola ¿Vale? ¿Pistola por qué? Munición de escopeta Manivela Medicamentos Bombas Bombas Eh Munición Más Munición de ametralladora Vale Munición de pistola No la quiero ¿Para qué la quiero? Si no llevo pistola Vale Eh Me va a llevar un corrosivo Por si acaso Los esteroides Por si acaso Clímicos Hierba Hiloquímico Hiloquímico La escopeta ¿Vale? Combustible Pólvora Vale Ahora voy a fabricar ¿Vale? Fábrico 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 Vale Bien Vale Vale Derrotar a Evilin Investiga la mina Vale ¿Cómo entro? Vámonos Para la mina A la oscuridad 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 Esto a quien lo ha puesto El hermano El hijo Seguro Me agacho Toma Esa me la sabía La he visto La he visto La he visto La he visto Me están dando Mucha munición Y eso Significa cosas Eso significan cosas ¿Vale? ¿Vale? Creo que empiezo a entender como funciona. ¿Qué? ¿Por donde? ¿Por donde vamos? ¿Por donde vamos? ¿No se puede seguir? Pues puede ir. Sí. Esto es obra del hermano, tío. Un montón de cosas. No puedo coger de nada. Ordenador. Enviado viernes 16 de enero del 2015. Gracias a vosotros me encuentro relajado y con la cabeza despejada desde hace una semana. Y ella todavía se cree que me controla. Tenéis que trabajar más para arreglar eso. No solo tiene el aspecto de una niña pequeña, sino que es tan estúpida como tal. Papá y mamá todavía están bajo los efectos. Y me pregunto yo. Todavía esa obsesión con la familia. Se lo habéis programado vosotros en su cabecita porque es una putada. ¡Hostias! Y ella todavía se cree que me controla. Tienes que trabajar más para arreglar eso. Esto es el hijo. La obsesión con la familia. Todavía están bajo los efectos. O sea que él no. ¿Cómo? Viernes 4 de noviembre de 2015. Esa zorra de Mia todavía anda a medio camino entre la realidad y Evi Lala Landia. Se pone muy violenta, así que la he encerrado en una celda. Saben que Evelyn se enfadaría porque Mia es su favorita, pero creo que pasa del tema. Incluso va a visitarla de vez en cuando. Cree que Mia es su mamá. Como digo, vuestra arma biológica. Lo sabía. Arma biológica. Voy a poner un poquito de luz, ¿vale? Vuestra arma biológica está mal de la cabeza. O sea que Evelyn es un arma biológica con forma de niña. La obsesión de Evelyn por la familia está fuera de control. Está obligando a todo el mundo a raptar a desgraciados de la calle para añadirlos al circo que es su familia. Igual se está cansando de que Mia no esté con ella, pero para mí es un problema porque tengo que limpiar el estropicio que deja cada vez que viene alguien nuevo. Por cierto, Evelyn parece estar enferma o algo. Su piel está arrugada y le está creciendo canas. Esto es normal. Es como si se estuviese haciendo vieja de repente. ¿Esto cuándo era? 2016. ¡Hostias! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Uy! Se me ha pasado una idea loca por la cabeza, tío. ¿Y si la abuela es Mia? ¿Y si...? Porque claro, dice, su piel se está arrugando y le están creciendo canas. ¿Y si es la abuela? O sea, Mia no. O sea, Evelyn. Perdón. ¿Y si la abuela es Evelyn? La abuela, tío. La abuela. La abuela. Hostia, esto como se está retorciendo. Como se está retorciendo. Y me encanta demasiado. Es que claro, hay que tener en cuenta que la abuela todavía... Yo creo que la abuela todavía tiene algo que decir en esta historia. Porque lo único que ha hecho ha sido moverse un poco. Así, pegar unos sustos. De repente te la encuentras aquí, te la encuentras allá. Pero la abuela... Ojo, eh. La abuela todavía no hemos visto su potencial. El hijo está infectado, pero parece que no es tonto, ¿eh? Reporte de infección. Reporte de infección. Es que no lo veo muy bien. Los pulmones o el corazón. Esta es Evelyn. Necrotoxina E. Dosis de prueba en serie E. Es Evelyn. Diez minutos tras la dosis. Muerte. Doce minutos tras la dosis. Calcificación celular. Cinco minutos tras la dosis. Vómitos. Vale. O sea, la mina esta... Es como una especie de laboratorio. Y han estado experimentando... Con algún tipo de virus o de lo que sea... En Evelyn, que es la niña, y la han convertido en lo que es. Que es un arma biológica. ¿Qué es esto? ¿Qué hago con esto? Necrotoxina E. Destruye las células de tejido de cualquier sujeto basándose en el modelo de arma biológica serie E. O sea que, definitivamente, es un arma biológica la niña. Usar solamente para disponer de los sujetos serie E. La toxina debe estar estimulada antes de usarse. Esto puede conseguirse colocando una muestra en el contenedor. Tenemos una muestra. Tenemos una muestra. Que es esto. Muestras de tejido de Evelyn. Mira, 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 mira. Vale. Tengo la... La... Necrotoxina o la neurotoxina o lo que sea. Necrotoxina E. Necrotoxina E. Vale. Eliminar a Evelyn con la necrotoxina. Vale. Ese es el objetivo. Fácil no va a ser. Vale, 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 vale. Esto no sé lo que es. Solo... Confidencial, confidencial. Interesante. Pero hay... ADN... Movidas... Sí, estos son pruebas, tío. Estos son pruebas de... Esta gente... De algunos pilaos del laboratorio. Algunos pilaos. Alguna corporación, ¿vale? Esto me suena mucho al... Al virus T. De... De la película. El residuo de él. Eh... Y otra cosa que es lo que está... La idea loca que se me ha pasado por la cabeza. Que Evelyn sea la abuela, tío. Que Evelyn sea la abuela. Porque se ha arrugado y tiene canas. Y la única que se ha arrugado y tiene canas es la abuela. Esto se va a la puta. Esto se va a la puta. Y ya. Vale. Munición incendiaria. Munición... Vale. Ahora sí que voy a usar el lanzador de ganas, tío. Vamos para allá. Hostias. ¿Dónde hay que llegar, eh? ¿Lo ves? Ah. Para abajo. No puedo pasar por ahí. Por ahí es de donde he venido. Se ve la niña. Se ve la niña. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Me he disparado. Joder... Como que muere. No puedo escapar. Se ha cabreado. Tengo que pasar por ahí. Joder... No. No! 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 O. Quiero... Esto ya es música Esto es música de Batalla final, eh Esto es música de batalla final, tío No, 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 no Uff Las bombas son la hostia, eh En cuanto les coges Les he cogido tranquillo y... Y te grita Más bombas, quiero más bombas No, 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 no hala ¡Mierda! Esto es música de batalla final, tío. Voy a por ti, Evelyn. Voy a por ti. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Guau, tío! ¡Gordo! ¡Dos! ¡Muy gordos! Estos son muy gordos, tío. ¡Gordo! ¡Gordo! ¡Suscríbete! 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 ¡Uff! ¡Hostias! No tengo bastante espacio Tengo que subir ¿Cuántas bombas me quedan? ¡Ah, ya no me quedan bombas! Venga, vamos para arriba A ver qué está pasando Ha pasado la música épica Tío, me tengo que encontrar ya con Evelyn La tengo que destruir ¿Dónde está? Tengo que destruir ¿Por dónde tengo que ir? No tengo que ir, tío ¿Por aquí? Sí No tengo que ir Tengo que entrar aquí ¿Y ahora? Ah, vale No lo había visto Tiene que estar ya aquí Tiene que estar ya aquí, tío Tiene que estar ya aquí He cogido un mapa Guardar Lo había dicho Lo había dicho Lo había dicho La abuela Esa es la silla de las ruedas de la abuela ¡La abuela! ¿Y esta muñeca? La silla de las ruedas La silla de las ruedas de la abuela, tío ¡La silla de las ruedas de la abuela! ¡Qué culo eres! Aquí no es ¡No está! ¡No está! ¿Cómo que es? ¿Cómo que no es? ¿Cómo que no es? Sí que es, sí Sí que es, sí Sí que es, sí Pero aquí es por donde vine conmí, ¿ah? E001 ¡La abuela, tío! ¡La abuela! Pelos de punta ¡Otra vez! ¡La abuela, tío! ¡El sujeto! ¡E001! ¡Evelyn es la abuela! ¡La abuela es Evelyn! ¡Me voy a enfrentar con la abuela, tío! ¡Evelyn es la abuela! ¡La abuela es Evelyn! ¡Estoy otra vez en la casa! ¡No puede ser, tío! ¡No puede ser! ¡He vuelto a entrar! ¡He vuelto a entrar! Ahí es donde me pegué el primer sustaco, tío Cuando mía estaba poseída ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡Oh, no! ¡Venga! ¿Dónde vas? Sí ¿La tuya de qué? Tío, qué bueno, pero qué bueno. Pero qué jodidamente bueno es esto. No podía ser de otra manera, es que tenía que ser la abuela tío, tenía que ser la abuela. ¿Qué? Tranquilo, tranquilo, soy yo, sé que no querías hacerme daño. Mátalo mamá. Pero no deberías haberlo hecho. Estaba controlando ella, estaba controlando tío. Me ha dolido. ¿No quieres ser mi papá? Pues que se muera. Ahora es mamá la que viene a por ti. ¿Qué? 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 Los fusibles y todo eso. ¿Qué tengo que hacer? ¿Subir? ¿Dónde? 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 Me pones escalofríos tío. Ahí estás. Vas a ser uno de nosotros y entonces jugarás conmigo. No voy a jugar. ¡No! ¡Aparta eso de mí! ¡Jajajaja! ¡Jejejejejejejejejeje! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¿Qué pasa? Me voy a morir. O es una visión. Es una visión. Es una visión. Vas a morir Evelyn. Vas a morir Evelyn. Vas a morir Evelyn. ¡Que lo sepas! No puedo entrar. ¡Uh! Vas a morir, Eveline. Eres muy mala, eres muy, muy mala. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? ¡Arriba! ¡Oh! ¡Macho! ¡Putas alucinaciones estas! ¡Está flotando! ¡Muérame aquí! ¡Guau, chaval! ¡Guau! ¡Fuera! ¡Hustias! ¡Déjame! ¡Va! Tengo que ir. ¡Ya estoy ahí! ¡Fuera! Tengo que ir. Tengo que ir. Sí, 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 sí. ¡Que voy, que voy! ¡Que voy, que voy, que voy, que voy! ¡Que voy! ¡Que jodidamente complicado es esto! ¡No se dejará que te acerques a ella! ¡Si quieres inyectarle tendrás que bloquear sus ataques! ¡Ya, ya! ¡Si, ya lo sé! ¡Si, ya lo sé! ¡Si, ya lo sé! ¡Muérame aquí! ¡Que, ya lo sé! ¡Que voy! ¡Que voy! ¡Qué voy! ¡Fuera! Que voy No te voy a dejar en paz Que llego, que llego, que llego No No, no, no A tomar por culo A tomar por culo ¿Tú? ¿La abuela? ¿Por qué me odia todo el mundo? ¿La abuela, tío? ¡Duele! 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 ¡Malditos! ¡Inosar! ¡Pierta! ¡Buah! ¡Buah! ¡Ah, si la abuela! En la boca ¿Meterse en la boca? ¿Meterse en la boca? No te hago una movida en la boca, tío A la boca No sé, tío No sé, tío ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Aaah! ¡Una salida de miña grande! ¡Guachaban! ¿No puedo hacer otra cosa? No puedo hacer otra cosa, no me puedo mover ni nada. No puedo disparar. Me está fundiendo, eh. Me está fundiendo, tío. No me deja hacer nada. Es que no me deja hacer nada. No me deja ir a un familia. Es para, tío. ¡Aaah! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esa pistola, tío ¿Qué me da eso, tío? La pistola es diferente Me la han lanzado, eh Me la han lanzado, tío ¿Dónde estás? No sé, es que lo veo A tomar por culo, Evelyn Evelyn, abuela, mierda Engendro, demonio, hermea biológica Lo que seas A tomar por culo ya Hombre Soy Redfield Por fin te encontramos ¿Por qué habéis tardado tanto? ¿Cómo ha quedado todo, eh, tío? Ethan Mía ¿Estás viva? Me alegro Lo estoy Dicen que cuando una puerta se cierra, otra se abre Bueno, una se ha cerrado esta noche Ha sido una pesadilla Ha sido una pesadilla Y no solo para mí Mía y yo no fuimos las únicas víctimas También los Baker Esa cosa Esa cosa Evelyn Los transformó Pero ahora está muerta Y esta gente han venido a hacer limpieza Había aceptado el haber perdido a Mía Pero ha vuelto Y quiere volver a empezar Dejar atrás todo esto Puede que esta sea la nueva puerta Buah Qué bueno, tío ¿Qué? Vale Los créditos Qué juego tan bueno, tío Me ha encantado Ha sido brutal O sea, lo he disfrutado Muchísimo 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 Me lo he pasado súper bien Muy buena recomendación Muchísimas gracias por la recomendación Es cierto Tenía que jugar este antes de jugar el Villars El Villars es que lo voy a pillar ya O sea, para jugar Estoy... Me he quedado así Me he quedado así, tío Me he quedado Qué más puedo decir Un juego cojonudo Una ambientación muy buena Te pone en una tensión Constante Que es brutal Y luego aparte el argumento Es muy bueno también O sea, es muy bueno también Ha tenido muchas vueltas Ha tenido muchas vueltas Y ahora pues Deseando ver Qué es lo que pasa En... En Villars ¿Vale? Porque se supone que el Villars Es continuación de este ¿Vale? Es el mismo protagonista O sea que Si está Ethan Va a haber más movida De... Estará mía también Supongo Y... Bueno Veremos Veremos a ver qué tal A ver A ver cómo va A ver qué De qué va la historia Y... Y a ver qué tal es Pues nada, gente Juegazo Me he quedado así Como cuando Terminas Que te quedas Uff Ya está No tengo nada más que decir Que... Muchas gracias Por seguir la serie En el canal Y... Bueno Seguiré la serie Con el... Resident Evil Villars Nos seguiremos viendo ¿Vale? Y nada, chicos Pues que... Que muchas gracias Por acompañarme En esta terrorífica Acojonante Y de puta madre Aventura La he disfrutado muchísimo Así que nada Nos vemos en el Villars Hasta luego Yeah Gracias.